¡Hey que onda gentecita! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Como ven, llegó finalmente la actualización 5.2, como ya especulábamos Con las cosillas dentro de una cacería escarlata, la cacería escarlata número 8 Como ven por aquí estamos chequeando cosillas dentro de lo que son las cositas que llegan Los cofres de cazador de novato, ya saben el nuevo sistema que se quedó desde la anterior cacería Súper efectivo, súper práctico que nos da la posibilidad de encontrar Tanto armas antiguas de anteriores cacerías como trajes de esta vez que llegan Asimismo como armitas y la posibilidad de llenar dos de armas tanto existentes como nuevas En sus cofres del cazador veterano, como ven nos da nuevos diseños Armitas que van a sustituir, en este caso será, me parece que a la Craymaster No, perdón, al... Me toste Van a reemplazar a la espada de nomán, perdón, a la espada bastarda Y van a reemplazar a la daga Es decir, tenemos la daga de tercera generación Y la espada bastarda también de tercera generación Como ven, en el cofre de cazador maestro Tenemos también lo que son los diseños de un nuevo traje Que obviamente es tercera generación también de este traje Es el trajecito que viene a reemplazar al traje de escamas Es decir, al traje de cuervos también Que mismamente podemos obtener los planos que nos hayan faltado en la última cacería Asimismo la katana que es de la última cacería Y por ahí las partecitas del dios del sol Por si muchos no lo tienen Para ir a hacer el calabozo de torturadores Sin necesidad de pisar las trampas Como ven, el nivel básico se puede decir O el pase básico Llega hasta el nivel 50 Con la novedad Que esta vez nos van a dar dos alforjitas Una alforja de color rojo Que es un alforja especial Que regularmente nos puede llegar en cofre Desde enviándonos llaves Normalita Chévere Y la última Que es la alforja de la UD Alforjita que viene con 17 slots Cosillas Que vamos a ir revisando A medida de que vayamos avanzando en el pase Y posiblemente completando el pase Lo más pronto posible Como ven, lo regular Misiones Tendremos que comprar el pase de elite Para desbloquear las misiones adicionales Las recompensas igualmente Ya sabemos Nos van a dar puntos del pase Recomendación Hagan las misiones diarias Que se van a llenar súper rápido su pase Lo que son las misiones semanales Igual como siempre Comida Sed Lo que es recoger fibra Lo que es recoger vallitas Ensamblar armas Platos preparados Ensamblar armaduras Lo que es abrir cofres Acabar con enemigos Que más enemigos escondidas Y poquillo más Tareas diarias completas Cosas que siempre llegan Lo regular Como ven Bajamos del estandarte Que es para que nos dé experiencia extra Comidita Algo extra Y adicional a esto Llegó lo que son Las mascotas Las nuevas mascotas Se puede decir en este caso Generación 2 Que vienen a ser los gatitos Lastimosamente En mi caso Voy a tener que completar Varias misiones Porque desafortunadamente Yo no tengo para construir La casita de gatos Me falta un punto de aprendizaje Cosilla que vamos a ir sacándolo Espero que en esta semanita Voy a tratar de hacer misiones Y voy a ir viendo cosillas Como ven Quería resetear mis habilidades Pero no Mis habilidades de construcción No se pueden resetear Porque son muy caras Y no tengo taleros Ok En el tema de las misiones Por ahí nos van a dar en el acto 3 Quizás Un puntito de experiencia Y con eso vamos a poder aprender Todo lo que son Las nuevas La receta de la casita de gatos Y para tener las mascotas Dentro del juego Cositas especiales Que llegan dentro de la tienda El cofre De armero habilidoso Posibilidad de recuperar Al forjadeoso Para quienes lo tuvimos alguna vez El tema de los pases Ya saben Recomiendo yo Que se compren El cazador maestro Con eso tienen Más misiones Y aquí está lo importante Las habilidades De los gatitos De los michis Nuestra nueva mascota Como ya se les había comentado Iniciando Desde la parte del castillo La inspiración En la cocina Cocinar más rápido Inspiración de artesano Realizar más rápido Los recursos básicos La refinación Inspiración de maestro Esto que quiere decir Que los objetos La reparación de objetos Se reduce un 20% Hasta un 20% Es decir Podemos reparar mucho más rápido Y la inspiración Del alquimista Que son estas cositas Que podemos hacer Tanto en la mesa Del alborista Y para las personas Que ya tienen La mesa del alquimista Va a ser mucho Mucho más rápido La producción De sus recursos Como ven Son habilidades Que van Tanto de raras A legendarias En este caso Simplemente de castillo Que son habilidades Que van a estar Directamente relacionadas Con el tema De poder Hacer varias cositas Con el tema De poder Estar Off En el juego Por así decirlo Ya que podríamos Ganar tiempo Se van a acelerar Bastante las construcciones A pesar de que ya hay De manera pasiva En el castillo Al subir a nivel 10 Nivel 11 Ya se tiene Un poquito de ventaja Pero Esta vez me parece Que va a ser Mucho mucho más rápido Y quizás posiblemente Ni siquiera haya necesidad De dejar en el juego Cerrado Sino que El juego mismo Nos va a exigir Estar dentro Por la velocidad Que vamos a poder Obtener muchas cosas Los recursos Se van a refinar Rapidísimo La comida Se va a hacer Muy muy rápido E incluso La reparación De armaduras Y también Todo lo que tenga Que ver con alquimia Habilidades de apoyo Desde afortunado Para tener mejores cosas Hasta garras afiladas Que nos va a dar Posibilidad de hacer Doble de daño Agilidad Para evitar trampas Nos vamos a poder Evitar trampitas Enérgico Que nos va a recuperar Aún más rápido La energía Y el sentido Místico Que nos va a poder Ayudar a encontrar Más acólitos Lo que nos va a ayudar Muchísimo Para poder subir Nuestros puntos Y la gracia felina Que la verdad No está mal Evitar golpes Una poción de suerte Que lo llevamos A nosotros Con nosotros Todo el tiempo En esta parte Lo de especial Cazador Como ya sabemos Algo que molesta Algo que va a molestar Que aún no me ha pasado A mi de hecho En el juego Va a haber ratones Ratitas Que te van a estar Llevando las cosas Te van a vaciar Los cofres Pero al tener Los gatitos Vas a evitar eso Guardián Como ya se los dije Los michis Van a poder asustar Al huésped Simpático Que nos va a dar Puntitos extra En el castillo Y alegre Que nos dará Movilidad Finalmente Lo que tenemos En la parte De crías Es prudente Que todas las mascotas Ya no va solo Para los michis Esto va para michis Y perros Van Vamos a tener Mayor Menor necesidad De consumo De agua De comida Mayor posibilidad De cruces raros Experiencia Y mayor capacidad En la comida Y en el agua Como ven Gatitos Con varias habilidades Que vamos A poder obtener Finalmente Muchachos La partecita Interesante El meollo Del asunto Volvió Volvió Harid Esta vez Vengo con una forma Súper efectiva Sencilla Y a cierto modo Económica Como ven Igual nos va a estar Dando cositas Que es comida Para los michis Aquí Pero Lo que cuenta Más de aquí Es lo que ya dije Vamos a hacerlo De manera Súper Súper Económica Para todas las personitas Como ven Llevo bastantes cosas La verdad Voy cargado De cosas Pero Al mismo tiempo Ese es el encanto De esto Porque No voy a estar Usando armas de hielo Las personas Que no tengan Armas de hielo Van a poder Acabarlo Súper sencillo Para poder Prepararse Para futuras Cacerías Como ven Llevo lo único Que llevo Súper especial Súper especial Fuerte Raro Se puede decir Su mochila Que me evitará Daño de fuego Pero aparte de eso Lo que llevo Es comida simple Potis de mandrágora Llevo Cinco Cinco Claymore Sí Casi me había olvidado El nombre Cinco Claymore Lo que nos ayudará Con las tres fases Como ven Mis habilidades Cositas súper sencillas Lo único Que llevo Es Mis habilidades Simples Como por así decirlo Hacer Piso 3 Esto va para Personitas Que pueden Incluso Únicamente Haber pasado El piso 1 De olvidados Como ven Vamos directamente Trajecito De nivel 2 Como saben Tengo pisos especiales Pero no habrá Mucha diferencia Con ustedes Lo que hacemos Es simplemente Llegar Y pegar de frente A todo Con una masa Re bordeada Igual no importa El nivel que la tengan Se puede acabar Súper rápido Como ven Acabamos Pronto Con sus Con sus esbirros Y Harith Queda expuesto Para morirse De manera Súper Súper Rápida Como ven Llevo también Puesto la poti De suerte Y puesto la poti De San Peter De precaución Ya saben Siempre llevarla No Está por demás Lo acabamos Nos deja Una pequeña ofrenda Que viene siendo Lo que son Piecitas Para armar Bombas Como ven No me gasté mucho La verdad Sencillito Como ven El traje Estaba mucho menos De la mitad Quizás se gastó Un cuarto Por así decirlo Incluso menos No hay mucha necesidad Dependiendo El daño que tengan Con sus armas Va a ser mayor o menor El temita Del cambio Lo que Me trae Lucero del alba De exiliado Y afortunadamente Nuevos libros Que vienen Pestilente Guerrero maldito Y radical maldito Cositas que vamos A estar viendo En los directos Y medianamente En futuros videos Muchachos Ahí directamente Nos vamos a lo que es Modo heroico Como ven Me llevo bastantes Cositas Esta vez uso Armadura de nivel 4 Llevo unos guantes Completos Para que se vea El gasto real Y aquí va lo interesante Las Claymore Vamos a usarlas Para este modo Y para el siguiente Como ven Llegamos Y directamente Es a pelear Gasto de entrada Una poti De mandrágora Porque necesitamos Si o si Pelear muy muy rápido Ya que El cochino Harith Si nos va a hacer daño Aquí Pero De todas maneras Igual Vamos a poder Acabar rápidamente Con sus esbierros Lo que si Vamos a tratar Un poquillo más Por el tema De que No tenemos armas afiladas Como dije Emulo A una persona Que apenas ha ido Al piso 1 De calabozo de olvidados Esto que quiere decir Quiere decir Que con suerte Han hecho unas 10 15 veces Quizás De calabozo Tienen un traje De escamas completo Asumiendo que puedan Tenerlo con mucha suerte Y lo que si tenemos Todo el tiempo Son Claymore Del final del piso 1 No las gasten Ahorrenlas Aquí las van a poder Intercambiar Por cositas interesantes Como ven No gasto demasiado Lo que si me acabo Las sopas de puerros Pero No es mucha cosa Es super rápido De obtener Se obtienen zonas De farmeo Y lo que me gasto Si son 4 potis De mandrágora Que bueno No es mucho Fin de cuentas Pero como ven Ahí está el gasto Del guante Ese es más o menos La armadura Teniéndola completa Nos serviría Aprox para unas 3 Quizás 4 veces Matar a Harith En modo En modo heroico Directamente A ver las recompensas Que a fin de cuentas Igual como es Modo heroico No pienso que nos dé Demasiadas cositas Por cierto Las personitas Que sigan Buscando las piezas De la mesa De reparación Aquí la van a obtener Como ven Nuevamente igual me deja Un librito Esta vez me llega De guerrero maldito A la barda de fuego Bombita Y cositas extra Que nos sirven Por último muchachos Como ya dije Eso es lo que voy a llevar Para modo legendario Me llevo 20 barriles de miel Las potis de mandragora Ojito Llevé 20 en total Ya me quedan solo 16 Pero no hay problema La poti especial Que me dejó Ayuda a recargar Tus habilidades activas Más rápido Como ven en mi caso Yo llevo golpe fuerte Depende mucho De cada persona Como lo lleve Igualmente la combinación De pasivas Siempre es igual Dicho esto Entramos Y esta vez Si es la pelea Más larga Y esto depende Mucho Del tema De que No tengo armas Afiladas No llevo armas De hielo Para poder hacerle Un mayor daño A Javier Y al mismo tiempo Debo tener cuidado Como ven Hay muchísimo Espacio Abajo de mi nombre Se ve Que tengo ventajas Desventajas Me voy quemando Aumento de experiencia Poción de suerte Poción de San Peter E iluminación Para poder tener Más rápido Las habilidades Y como ven Igual la pasiva De tener Mayor curación Las cositas Ayuda bastante Lo que si me alejo Porque el hecho De no tener armas Con mucho daño No nos permitirán Acabar de Muy rápido Con Harid Pero Vamos de ahí Nos alejamos Para que se muevan También ellos Tanto Harid Como sus esbirros Y poder pelear Aquí como ven Igual me distraigo Un poquito No le pego Pego al aire La verdad Pego batazos Aquí una de sus habilidades Por suerte Es que nos Deja cegados Nada más Casi casi Que no se ve Pero Podemos guiarnos Sabiendo De como iniciamos El problema Aquí viene siendo El tremendo gasto De armadura El arma Como ven Dura bastante bien En esta partecita Ya se me va a romper Error mío No haberme dado cuenta No la cambié a tiempo Me dan dos golpes Cada uno Entonces Me toca moverme Cambio de arma Y ahora si se puede decir Que vamos Únicamente Haciendo espacio Porque esas Esas piezas Esas sellos En el suelo Nos hacen Nos dejan Sin visión Y puede ser Problemático Podríamos caer Incluso en otros Que se combinen Y nos hagan vomitar O en su defecto Nos hagan asustar Y podríamos Directamente morir Como ven Como dije Es mucho Mucho el gasto Por el tema De no tener Armas Adecuadas Se puede decir Para las personitas Que no tienen Igual armas de hielo Y tienen armas Afiladas Afilen Afilen la Claymore Nivel 1 Con suerte Si pueden A nivel 2 Y una Claymore Es suficiente Para el último Modo legendario No hay problema Ya lo hemos hecho En directo Videito creo que No subí de eso Pero Podemos hacerlo Ya que Harid Va a estar disponible Por Una semana Me parece Podemos hacer eso Aquí como ven Simplemente acabo Con el último esbirro Me alejo Un ladito También dato importante Ya me estoy quedando Sin Sin Este Comida Pero Las pociones de mandragoras Al final Me van a salvar A fin de cuentas No es mucho Como dije 20 barriles de miel Es bastante Si Pero Ya teniendo en cuenta Que se juega un tiempito Se pueden obtener fácil En unos 2-3 días Aproximadamente Se obtiene eso Y como ven También me ayuda Mi habilidad de golpe fuerte Por ahí me voy un poquito Evitando de que me mate No quiero gastar La potilla de San Peter Y termino matándolo Destruyendo mi aroma También Como ven Bastante sencillo Me como el guito Porque si estaba Con sed el personaje Pero Nada que sea Muy muy especial Respectiva veña Lo que me deja esta vez Es su yelmo Su cabecita de trofeo Así mismo sirve Para hacer Alforjas De fuego Como ven Me protegió Pero No es demasiado Nuevamente Veña Para poder Abrir el cofrecito Final Y ver Que es Lo que me dejó Como ven Voy acumulado De cosillas Llevo muchas cosas Encima Pero bueno Ahí está el gasto Gasté nada más 3 Claymore Lo que nos deja aquí Es arco de fuego Nos deja Pociones de vigor Una bombita Pestilente Tomo 7 Ojito Los nuevos tomos Me parece que solo se van a tener con jefes Así que hay que tener cuidado Arco compuesto Y lo que son Perneras de templario Partes de templario Pergaminos De castigo divino Y poquito más Semillas Bebida Cositas por ahí Tanto interesante Como para ir al norte Pero al mismo tiempo Podría habernos dejado Cosillas Cosillas Mejores Como ven Muchas cosas Una variedad Gigantesca De cosas Nos van a dejar En esta temporada Al mismo tiempo Hay que ir a explorar Las nuevas zonitas Cositas que vamos a estar haciendo En directo Y finalmente Nos podemos llevar Todo todo lo que nos alcance Para poder estar Revisando Moviéndonos Ahorrando Cambiando cositas Quizás Y en su defecto Sacando experiencia Y tratando de completar Este nuevo pase De temporada Como ya dije Muchachos Esta es la formita De acabar Con Jair Sin necesidad De armas De hielo Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En una próxima Bye gentecita